Hoy estoy con mi compañero de canal Aventura Arunda Senderismo y con estos grandes amantes de la naturaleza, Álvaro, Ana, Daniel, Juan. Estamos en el Parque Natural de los Arcos Nocales, perteneciente al municipio de Jimena de la Frontera, donde haremos una bonita circular. Venga, vamos a pasar un día espectacular, vamos. Ya estamos en el mirador natural del río Osgarganta, una zona espectacular. Aquí os voy a ofrecer unas imágenes para que la veáis. La naturaleza es grandiosa e impresionante. El río Osgarganta nace en la Sauceda, a los pies del Monte Aljibe, a 160 metros de altitud. Tiene un recorrido de 45 kilómetros, mayormente por el paraje natural de los Arcos Nocales. Es el único río virgen de Andalucía. Un domingo, con una tranquilidad, escuchando el sonido de los pájaros y tanta belleza, no tiene precio. Aquí tenemos una alcubilla. Esta, concretamente, se alimentaba de la Fuente de Regue, que está un poco más arriba. Aquí se almacenaba el agua para distribuirla por toda la zona. Y ahí enfrente, arriba, vemos el grandioso Castillo de Jimena de la Frontera. Ahora entramos en el arroyo del Cañuelo, donde veréis una poza espectacular. La naturaleza es maravillosa. Y el agua nos da vida y energía para el alma. Escuchad su sonido. Escuchamos el sonido de los pájaros. El sendero, como estáis viendo, es muy fácil de seguir y toda la vida que tiene a su alrededor es increíble. Así se lo pasa a este grupo. Disfruta en cada momento. Parece que se conoce de toda la vida. Y eso es gracias a la naturaleza, que nos ha unido a todos. Cuánta belleza hay sobre las piedras. Ni el mismísimo Bangkok sería capaz de pintar un cuadro tan bonito como este. Unos segundos de relajación total. Es el que nos da el sonido del agua de este arroyo. Tenemos el molino de San Francisco, que era uno de los ocho molinos hidráulicos que abastecían de harina a Jimena de la Frontera y sus alrededores. Funcionó hasta el año 1964. Y aquí abajo tenemos unas posas impresionantes. Estas bóvedas son los ojos del molino, por donde volvía el agua al arroyo. El lugar es idílico. Os sigo ofreciendo panorámicas impresionantes de estas rutas cinco estrellas, a las que yo denomino Pierre Carden, porque la naturaleza está con una viveza total y absoluta. Como veis, fantasía no está solo en sueños. También existe en la realidad. Aquí está la magia pura de la naturaleza, amigos. Otra posita de ensueño, donde se reúnen las hadas, los delfos, los duendes y todos los seres elementales magos del lugar. Aquí tengo una amiga disfrutando de su momento. Mira, este hombre que hace por aquí, con lo tranquila que yo estaba. Venga, te dejo, no te interrumpo más tu tiempo. Ahora vamos cogiendo un poquito de desnivel. No es muy complicado, ¿qué digamos? Y vamos camino de Laguna Escondida, un lugar digno de ver. No lo podéis perder, ¿eh? Así que seguir viendo el vídeo. Hoy no seré el rey de la montaña, pero seré el rey del lugar. Porque en un lugar más bonito que este, no se puede estar. ¡Venga! Momentos complicados en un barrizal tremendo. Pero el equipo ha pasado sin dificultad alguna. Son unos fenómenos. Sigue el barro, pero por aquí es más fácil de superar. Ahora vemos un grandioso bosque de eucalipto, con una vida total. En la casa de las viñas, completamente en ruina. Y os voy a enseñar el lugar tan emblemático en el cual estaba situada. Es una pasada. Venga, seguimos camino de Laguna Escondida. Sí que está escondida, pero la vamos a encontrar. Ya mismo estaremos en ella. Espectáculo puro. El que nos ofrece la naturaleza en este lugar. Otra buena amiga. Venga, aquí están ellas echando azurratitos de comida y disfrutando del buen momento. Aquí vamos, venga. Esto de YouTube me está dando mucha alegría. En primer lugar, por vosotros, los que estáis suscritos al canal. Siempre ahí, apoyando. Me motiváis un montón. Y en segundo lugar, por la cantidad de amigos que estéis conociendo, youtubers de otros canales. Que son gente maravillosa. Ahora voy a aprovechar y voy a saludar a uno de ellos. Al pirata. Al Zandokan. Es una persona increíble. Maravillosa. Vive en Dover. Y su canal no es otro que el de Seagal Rooney. Debéis suscribiros a él. Ya veréis la ruta tan entretenida que os hace. Venga, un saludo Seagal. Y otra de las personas que he conocido y está suscrita al canal es Dani. Que precisamente hoy lo tengo de guía con su GPS. ¿Cómo va la ruta, Dani? Divina. Aquí entre los caminos abriéndonos rutas. Que va perfecto. Me alegro. Vamos a seguir camino de la laguna escondida. Que ya la tenemos a un paso. Venga, seguimos. Vamos. El compañero está abriendo la angarilla. Igual que la abrimos, la cerramos luego. Eso debe de tenerlo claro todo el mundo que pase por aquí. Y aquí tenéis la fuente de la laguna escondida. Que está más seca que el ojo entuerto. O sea que está ya lista. La laguna escondida. Un lugar de una gran belleza natural. Aquí se ve que hay bastante vida en su interior. Y está situada en un enclave extraordinario. Y ahí enfrente tenéis la casa de la laguna. Un lugar mágico. Vamos a verlo. Como podéis comprobar, está completamente en ruina. Pero en sus años buenos, sería una gran casa. Otra parte, que esta, está un poquito mejor. Venía a la cocina. Nos sigue sorprendiendo el recorrido. Y fijaros, qué maravilla. Cuánta vida tenemos, tanto a izquierda como a derecha. Ya vamos a la círcula de huertas. Y esta zona es la más complicada. Porque no tiene marca ninguna. Pero con el GPS no hay problemas. Seguimos en la jungla. Porque más vida no puede haber por esta zona. Me está sorprendiendo gratamente. Y quiero que lo veáis vosotros. A pesar de que no esté señalizada. Aquí tenemos varios osos. Que antiguamente, fueron refugios de pastores y carboneros. Vaya sute de salud, vitalidad, energía positiva. Se está dando el grupo hoy. Porque vaya olores tan buenos, nos está regalando la naturaleza. Impresionante. Todo lo que diga es poco. La magia del lugar, como estáis comprobando, siempre está presente. Porque vaya frondosidad, te vas encontrando durante todo el recorrido. Hay el compañero poniendo marca durante el recorrido. Porque es verdad que hay muy pocas. Y más de uno se va a perder. Vaya día más bueno estamos pasando hoy. El tiempo mejor no puede ser. La pena que el padre del compañero Álvaro no ha podido venir hoy. Pues sí, la verdad que sí. Se podría haber venido, pero bueno. A ver si para la próxima el pobre se viene. Pues venga Paco, desde aquí te mandamos un saludo. La próxima te viene, que no veas lo bien que lo pasamos en la ruta de Pulgerra. Y te hemos echado de menos. Venga. Ya no me salen palabras para describir todo lo que estamos viendo. Es maravilla lo que nos ofrece la naturaleza. Ahora mismo solo puedo decir que soy un privilegiado contemplando estas vistas en vivo y en directo. Y para vosotros, os la ofrezco. Otra buena pradera. Y aquí están los compañeros descansando un poquito. Y vamos a seguir con la ruta. Aquí tenemos otra buena cantidad de amigas. Que más nobles no pueden ser. Aquí están pasando una tarde más a gusto que nada. Ahora vemos una era empedrada. Y la casa horno, que la tenemos aquí, completamente en ruina. Y aquí tenemos ya el horno de leña. Vaya grata sorpresa. Nos estamos encontrando ahora mismo al gran Corzo Andaluz con su niño. Y Daisy. Daisy, ¿qué? Aquí estamos con un amigazo, el Corzo Andaluz y su hijo Massimilian. Aquí tenemos un burrito. Pues no estamos encontrando de todo. Otra buena esplanada. Mira la cantidad de cerditos que tenemos aquí. Son todas crías pequeñitas. Aquí van los compañeros cruzando por el vado de esquiver sobre el río o de garganta. Ya empezamos a subir sobre la calzada romana y nos vamos acercando al punto de salida. Con lo cual, esto se termina. Nuevamente nos incorporamos al río, pero esta vez en la parte contraria. Ganas de bañarse sí que dan, pero hoy no venimos preparados para eso. Aquí tenemos árbaros disfrutando de este gran momento sobre el río o de garganta. Por aquí era el paso de los animales. Entre esta piedra arenisca. Para recoger y transportar el trigo de los molinos. Estos orificios están hechos a mano para que ellos no se resbalaran. Es bastante curioso, pero la verdad estaba muy bien pensado. Porque resbalar, resbalaría cantidad. Esta zona es donde los lugareños se dan unos buenos baños en verano. Una auténtica playa en plena naturaleza. Hoy el día va de verde. Porque vaya colorido. Tan impresionante tiene la naturaleza. A los pies de su castillo, en las afueras del casco urbano, permanecen los restos de la Real Fábrica de Artillería, construida por orden del monarca Carlos III, para la fabricación de cañones y material militar. Estos son los restos de las instalaciones. De todos ellos destaca el canal de abastecimiento de agua, para la producción de energía motriz, conocida como el CAO, el cual estoy recorriendo para que lo veáis. Como veis, es bastante amplio. Tiene varios cientos de metros. Y me está sorprendiendo gratamente el estado de conservación que tiene. Pues aquí estoy con Lola, que dice que cualquier día de estos se viene con nosotros de ruta. Vosotros también podéis hacerlo. Solo tenéis que decirlo en los comentarios. Venga, os dejo con unas tomillas falsas. Espero que os guste. ¡Hasta pronto, amigos! Hoy estoy con mi compañero de canal Aventura, Arunda, Senderismo. Y con otros grandes amantes de la naturaleza, como son Álvaro. Pero espérate, vamos a empezar. Ponerse más cerca, es que si no, mientras llega, pasa... ¡Claro! Ponerlo ahí. Es que si no, López... Hoy estoy con mi compañero de canal Aventura, Arunda, Senderismo. Y con otros grandes amantes de la naturaleza, Álvaro. Ana, Daniel y Juan. Estamos en el Parque Natural de los Arcos Nocales. Concretamente, en el municipio de Jimena de la Frontera, donde haremos una bonita circular y vamos a pasar un día grandioso. ¡Venga, vamos! ¡Vamos allá! Lo suyo que se branquera. Se me va a trancar la de esta, tío. Quítamelo. Yo intentando quitarme el medio para que te caerás tú solo en el plano y se me va a trancar la... Pero vamos a hacer otra vez, si no importa, porque es que lo suyo es que estemos todos y decimos venga, vamos, todos juntos. Venga, la última vez, Juan. Es para decirlo todos juntos, que no os vayáis para salir, para que salgáis vosotros al principio, ¿vale? No se quede pago ahí en esa otra vez. Momentos complicados en un barrizal tremendo. Pero... Momentos complicados en un barrizal tremendo. No sé si te caes, Juan. Ya, 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 te caes. Ya, ¿qué va? Espérate. Grámalo, grámalo. No, espérate, ya. Y otra de las personas que he conocido, que está suscrita al canal, es Dani. Y hoy precisamente lo tengo de guía, con un GPS que me trae impresionante. ¿Cómo va la ruta, Dani? Divina. Aquí abriendo dos caminos... No pasará. Abriendo dos rutas. Venga. Es que está también el sol aquí, que no me gusta que ven. Y otra de las personas que he conocido, que he suscripto del canal, es Dani. Y es la segunda ruta que hace conmigo. Y hoy lo tengo de guía, con su GPS. ¿Cómo va la ruta, Dani? Divina. Aquí abriendo dos... Soy... Soy... ¿Qué?